Como parte de lo que será el inicio de la etapa 3 de vacunación contra la COVID-19, en Vallidupá se comenzó a agendar a las personas de 55 a 59 años para aplicarle su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en los puntos habilitados por el Hospital Eduardo Arredondo Daza. Al mismo tiempo, se avanza en la microplaneación y las estrategias de vacunación que se emplearán en esta etapa donde se vacunará además a la población docente, madres comunitarias, fuerza pública y personas con comorbilidades. Con la apertura de la etapa 3, se continúa la aplicación de dosis en poblaciones mayores de 60 años y talento humano en salud. En el Hospital Eduardo Arredondo Daza seguimos con los lineamientos del Ministerio de Salud. Por eso, hemos iniciado con el agendamiento a la población adulta mayor entre los 55 a 59 años. Esto da una apertura a la tercera etapa del plan de vacunación contra el COVID-19. Cabe resaltar que estas personas serán vacunadas bajo el estricto agendamiento con el fin de evitar aglomeraciones en nuestros puntos de vacunación. Teniendo en cuenta que esta población es grande, además que en esta etapa también están los docentes, madres comunitarias, fuerza pública y personal de los funcionarios públicos de Bayer Bar. Las personas deben estar atentas al llamado de sus EPS o de parte del Eduardo Arredondo Daza para así cumplir con su cita asignada. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.